El Tribunal de Apelaciones de Managua ratificó la sentencia al reo político del veterinario Denis García, sin embargo no brindaron copia de la misma a su abogada Noemí Guerrero, el cual la imposibilita de interponer el debido recurso de casación. Recibí notificación de la sala penal 1, dando la resolución, su sentencia, de la apelación que hicimos a favor del doctor Denis García, pero la notificación no me le adjuntan la copia de ley de la sentencia. Entonces la suscrita en calidad de defensa técnica pide que le entreguen la copia y me querían entregar una impresión del sistema del Poder Judicial con un sello de copia. Como me notifican, sin la debida copia de la sentencia, hice un recurso de nulidad porque están afectando los derechos de mi defendido, violentando la norma porque están fallando a lo que establece el artículo 373 de nuestro Código Procesal Penal que dice que debe ser adjuntada copia para poder nosotros hacer el recurso de casación. Entonces, no nos adjuntan copia, no tengo conocimiento de lo que es la sentencia, no puedo hacer mi recurso de casación. Entonces, por eso yo estoy pidiendo la nulidad de la notificación y que los magistrados corrijan su error y me sea notificada nuevamente la sentencia con su copia adjunta, como manda el artículo 323 de nuestro Código Procesal Penal. La abogada recordó de qué acusan al veterinario y cuántos años ratificaron en su sentencia. Es el caso del doctor Denny García, el veterinario, que fue secuestrado el día 12 de octubre y la policía señala que fue detenido el 15 de octubre del 2019. Ahorita este señor, el 12 de octubre, cumplió un año de detención arbitraria. Es una acusación falsa donde le atribuyen el uso de armas, explosivos, tráfico, lo cual es totalmente falso. No cometió ningún delito mi defendido el doctor Denny García y, sin embargo, el tribunal está nuevamente ratificando la sentencia donde le imponen cinco años y seis meses de prisión, más 300 días multa, equivalente a 18.717.50 Córdoba, lo cual es totalmente una barbaridad jurídica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.